Hola mi gente, como están? Les saludo otra vez desde mi canal AdaRotili Y hoy les voy a mostrar todos mis Sorocir, como está creciendo Se está cogiendo el lugar de toda la manta Tiene todo cubierto Como pueden ver, está creciendo muy lindo Mira como está creciendo Todo bonito, pero este no es El lugar para mi Sorocir O Cundiamor Todo está cubierto con Cundiamor desde el piso Hasta la cerca Y todas las manta están cubiertas Por Cundiamor O Sorocir, como le quieran llamar Mira donde está todo ¿Vale? Hola mi amigo Gracias por visitar mi canal Esta es AdaRot Y hoy les voy a mostrar Mi bitter melon Mi bitter melon Es taking over All my plant again Es growing On a The fence Mi plant Es my fig tree Es taking over Over Everything You see Es all over But this is the end Solamente estoy recogiendo lo que voy a usar Y tratando de salvar mi mata Hola a todos Hoy voy a terminar de hacer mi patilla de Cundiamor Y Y I use this bag to dry my leaves I dry naturally in the air And I use this bag So no bark Bugs Parasite Animal Can go inside my leaves My bitter melon Leaves Vines Vines Uso esta funda para que así de esta manera no animal pueda entrar a mi A mi hierba A mi Cundiamor Mi sorosil Como le llamamos Ok I'm using this big container to break down my sorosil, bitter melon That way I can clean it and make sure there's nothing bad that we don't supposed to use in here Like any kind of other leaves or any egg or things like that I will make a small quantity that way I can make sure that it's clean and there's nothing bad inside Any butterfly, egg, just in case, just in case, I don't say I'm going to find it, but we dry Just to make sure that everything is nice and clean And I don't want to make sure that people want to get the clean thing, real, real, honest, clean product They're going to be good for their health You know For my family's health Me estoy asegurando de que no hay una hoja que no es Pertenece aquí en este grupo Y de que no haya Algún huevito de Mariposa o cosas como esa No es que Vas a ver, pero Yo quiero asegurarme de que vas a hacer así Que está todo limpio Que Cuando yo y mi familia nos tomemos esto Que estemos seguros que estamos tomando Una cosa que se puede Con made Por eso For that purpose Y de que Michael I what I want to do Ok, mis gente Aquí preparado Para moler El sorocir Men El cundiamor Beedermelon Estoy usando mi licuadora NutraBullet, NutraBullet, NutriBullet. Esto es lo que tenemos de toda la enredadera que tenía aquí, esto es lo que he sacado. Esta es la basura, esta es la de leftover. Esto es lo que tenemos de toda la enredadera. Ok, ahora por aquí, puedes ver que todos los hoes están llenando con los cabos. ¿Ves? Para asegurar que todos los hoes están llenando con los cabos, lo tenemos que hacer es push the plate down. As you can see, you can see all the caps, the half of the caps in place. Para ver si todos los hoes están llenando con la media capsula, solamente tienen que empujar el plato para atrás y se puede ver ahí que están todas las capsulas puertas arriba. Ya a este momento, vamos a llenar la capsula con el polvo. A esta vez, vamos a llenar la capa con el polvo. 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 Así que puedes poner más polvo en el polvo. Ahora vamos a llenar la capa con el polvo. Así que todos los hoes están llenando. Todos juntos. Es no fácil, pero es bueno para nuestra salud. No es fácil de hacer, pero es bueno para la salud. Vamos a llenar la capa con el polvo. Una vez más en este lado. Y ya la pasamos para la otra Para hacer 100 más aquí Y vaciamos el exceso En agua planta A veces no se caen en el hoyo O a veces se caen en torcida Tienes que arreglarla Y para eso yo uso Eto I use this So I think we finish I'm doing this one I'm doing this one Ok, now we're ready to close our caps Bitter melon caps We have this little plate in here We hold this hole We're going to cover the top Like this Like this See Covering the top And then what we do We turn On the other side Like this We're going to put on top of that Full caps Like this The two of them Go one by one If you like Now they are in place Now you take it one by one And press down And press down Like this High High Two times Three times Very high Press the other one High Down High And that's it And you can see You have a hundred Bitter melon pills in here Como pueden ver señores Tenemos cincuenta patillas Tenemos cincuenta patillas De Sorosil Bitter melon Cundiamor Si 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 Ok people I hope you like this video I hope it's beneficial for you I'm very happy to show you what I can do So you can learn and do your own thing If you like this video please Like, share, comment And please Subscribe to my channel for more videos For more videos please thoughts Je Bye 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 Gracias por ver el video.